Destrucción Noticias, siguiendo con los últimos hechos de la batalla contra el crimen, el cuerpo de un hombre ha sido hallado en un lago a las afueras de la ciudad. Ha sido identificado como el vigilante de la fábrica de munición. Ahí hay una historia, yo no soy periodista. Se cree que es la víctima de una organización de criminales. Más noticias, luego. Parece que hay una historia, Luisa. Luisa, mi nombre es Luis, no Luisa. Pero, ¿por qué siempre me llaman Luis? Es Luis, L-U-E-S-A, Luisa. Ahora ya no sé ni cómo me llamo. Muy bien, vigilante. Tome su puesto y siga alerta. Sí, señor. Muchas gracias. Oh, perdóneme. Reunión a las doce. Muy importante. Reunión a las doce. Muy importante. Buen trabajo el que hicisteis ayer por la noche con el vigilante. Ahora, ¿qué pasa con esa dinamita en el suelo de la factoría? Está conectada con el interruptor general. Cuando el nuevo vigilante encienda esta noche todo... Buscad a esa chica. Muy bien, chicos. Cargar la dinamita. ¿Hola? 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 Estamos preparados para la prueba. Manden el torpedo inmediatamente. Aquí viene el torpedo. Y eso de ahí es el blanco. Naturalmente, para estos experimentos no usamos cargas en los torpedos. Muy bien. Preparados. Preparados. ¡Fuego! ¡Fuego! Señorita, 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 señorita ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Cuidado! ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Acabo con ellos! ¡Esto acaba contigo! ¡Cargente!